El Máster engloba a un amplio colectivo de profesionales de primer nivel especializados en cultura, historia, política, economía y sociedad del periodo moderno, teniendo como eje explicativo en los espacios de la monarquía hispánica. El programa de estudio se estructura en asignaturas obligatorias, asignaturas optativas y finalmente un trabajo de fin de máster. Cada estudiante deberá realizar 25 créditos de asignaturas obligatorias, es decir, 5 asignaturas, 4 asignaturas optativas, lo cual dota al estudiante de una gran capacidad de adaptar el máster a sus propios intereses, tanto personales como profesionales e investigadores. Además, estas asignaturas optativas pueden ser seleccionadas entre cualquiera de las ofertadas por las tres universidades participantes. Finalmente, los estudiantes tendrán que realizar un trabajo de fin de máster que corresponde a 15 créditos del programa y que será dirigido por uno de los profesores o profesoras del máster. Una de las ventajas del máster es la posibilidad de cursarlo desde el ordenador para aquellos alumnos que son de fuera de Cantabria. Aquello que nos convirtió en pioneros hace muchos años, hoy es estrictamente necesario. La internacionalización es parte de la naturaleza de este máster. Abordamos materias globales y por lo tanto internacionalizadas al tratar el cambio estructural a lo largo de tres siglos de historia. Pero también tratamos de ensamblar dentro de ese cambio estructural las facetas y la relevancia que adoptaron historias conectadas, que nos remiten al plano de lo individual. Buscamos que las personas que se formen dentro del máster tengan una formación internacionalizada, tanto a partir de la participación en cada asignatura, como también a la hora de realizar sus TFM, sus primeras investigaciones, para las cuales fomentamos que tomen parte tanto en seminarios internacionales, como si es posible también a través de la realización de estancias de investigación en todo el elenco de instituciones que forman parte de las conexiones internacionales del máster, tanto en Europa como en América Latina, en América del Norte. Yo opté por esta opción ya que se trataba del programa más especializado en la materia a nivel internacional y daba una visión no solamente local, sino verdaderamente atlántica, lo cual cazaba de maravilla con mis líneas de investigación. Algo que considero especialmente enriquecedor de este programa es la combinación entre flexibilidad y estructura. ¿A qué me refiero con esto? El programa te proporciona los elementos metodológicos y sustantivos torales, pero también te permite amoldarlo a tus intereses particulares con base en una amplia gama de talleres y de asignaturas optativas. Entonces puedo decir por todo esto que mi experiencia en el máster fue sensacional. Gracias por ver el video.